Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Vincent Van Gogh, uno de los artistas más conocidos de toda la historia del arte universal y uno de los más fácilmente reconocidos dentro del arte moderno, no sólo por los especialistas en arte, sino en general por el gran público. Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de Vincent Van Gogh y de la leyenda que se genera en torno a este pintor holandés. Recordad que estamos viendo a Van Gogh dentro del contexto de los pintores post-impresionistas. Es decir, aquellos pintores que partiendo de la técnica impresionista buscan nuevos caminos para dotar a este movimiento artístico de aquello que ellos consideraban que le faltaba. En el caso de Cézanne, que lo vimos en el vídeo anterior, sobre todo lo que tratará es de darle mucha más solidez y estructura a la pintura impresionista. En el caso de Van Gogh se esforzará sobre todo por dotarle de expresividad frente a ese arte excesivamente científico que consideraba que era el objetivo de los impresionistas. Le trata de dar a través de la pincelada, a través del color, una mayor carga de sentimiento. Van Gogh es un pintor que no llega al grupo de los impresionistas desde el principio, sino que llegará más tarde. Además, ya mayor con respecto a lo que hubiera sido si se hubiera dedicado a la pintura desde el principio. Y de él decía Pissarro que había visto que este artista o bien iba a superarlos a todos o bien se iba a volverloco. Lo que no podía prever es que fuera a hacer ambas cosas. Esto nos dice que ya los compañeros, el resto de pintores del movimiento impresionista detectaron el talento innato que tenía Vincent Van Gogh, un pintor autodidacta, pero también lo poco estable de su personalidad. La biografía de Van Gogh, que es bastante compleja, es estar siempre con una continua duda existencial, no sabe cuál es su papel. Llega a hacerse esa pregunta continua de ¿para qué valgo? ¿en qué puedo servir yo a este mundo? Continuas crisis religiosas que incluso le llegarán a ejercer como pastor religioso. Su principal apoyo siempre será su hermano Teo. Teo trabajaba como marchante de arte, también Van Gogh llegó a trabajar para la compañía de arte de su familia, pero él al final lo irá dejando y será Teo quien se ocupará de mantener a su hermano mayor. En las cartas, la correspondencia que hay entre Teo y Van Gogh, podemos rastrear todas esas dudas existenciales, toda la teorización en torno a la pintura y la vida que hizo Vincent y las respuestas de su hermano Teo. Bueno, será precisamente Teo quien le aconseje que se dedique a la pintura. Es un pintor, como hemos dicho, autodidacta. En su juventud realizó algunas obras, ahí podemos ver que tiene una habilidad para la pintura, pero será a partir de los años 80 cuando empiece a desarrollar una carrera como pintor. Una de sus primeras obras con ciertas pretensiones será precisamente Los comedores de patatas. Es una composición tremendamente difícil para un artista que está empezando la composición, el tratamiento de la luz es complicado y es muy ambicioso, y utiliza una paleta de tonos grises, verdosos, muy muy oscuros. Se aleja mucho del arte que nosotros reconocemos de Van Gogh, precisamente porque faltan dos de sus elementos claves. Por un lado, el color, esos colores tan vivos que veremos, por ejemplo, en los girasoles, y por otro lado, esa pincelada tan reconocible y tan cargada de pintura que usaba Van Gogh. Por consejo de Teo, para ser artista, se dirige a la capital del arte, a París. En París conoce grupos impresionistas, participará con ellos, no será del todo bien aceptado, pero la cuestión es que queda muy marcado por dos cosas. Por un lado, los colores que utiliza el impresionismo, despierta una nueva faceta dentro de Van Gogh que no abandonará, unos colores muy vivos, muy puros, y por otro lado, la técnica del impasto, es decir, colocar grandes cantidades de pintura. Veremos cómo las pinceladas de Van Gogh siempre se quedan muy marcadas y utilizan mucha pintura, casi hasta hacerlo tridimensional. No estará en París durante mucho tiempo porque después se trasladará a Arlés. Su objetivo era crear en la Provenza una especie de comunidad de artistas, como ya había hecho Gauguin en la Bretaña, y que estuvieran allí pintando juntos y descubriendo. Ahí en la Provenza, sobre todo, la enorme luz que encuentra en Arlés, le permite todavía potenciar más el color. Aquí tenemos la Casa Amarilla, donde vivió durante su época en Arlés. Allí coincidió con Gauguin, Gauguin acepta la invitación, convivirán durante seis semanas, pintará mucho, teorizará mucho, pero también tendrán enormes conflictos entre los dos. La técnica de Van Gogh evoluciona muchísimo. Ya ha asimilado en los años parisinos el impresionismo, incluso el puntillismo, no toda la teoría de los colores, pero durante esta época vamos a ver que sus cuadros se van a volver mucho más vigorosos, muchísimo más directos. Utiliza unos colores puros y es capaz de captar esa luz de la Provenza que animará muchísimo sus obras. La técnica del impasto se acentúa todavía más y el acabado de sus pinturas es tremendamente rugoso, casi tridimensional, como hemos visto antes, y podemos ver la enorme agitación que muestran las formas dentro de sus obras. Esa agitación lo que expresa esa emoción. Es decir, cuando hablamos de que Van Gogh intenta dotar de emoción al arte impresionista, no lo hace a través de temáticas, fijaros que un cuadro tan sencillo como los girasoles, sino lo hace a través del color y a través de su forma de pintar. Unas pinceladas que marcan su estado de ánimo, un ánimo casi siempre atormentado y algunas veces tranquilo. Vemos unas formas retorcidas, llameantes, y para esto son ideales los elementos que encuentra en la naturaleza, por ejemplo los girasoles o por ejemplo los troncos de los olivos o los cipreses. Todo eso lo aprovecha su pintura. Es decir, no estamos hablando de que busque unas temáticas tristes para mostrar tristeza, unas temáticas alegres, unas temáticas sociales, sino lo que hace es, a través de la pintura, sin el tema, sino con la pintura, expresar ese sentimiento. Muy bien. Vamos a ver también cómo Van Gogh en ningún momento va a buscar una representación correcta de la realidad, absolutamente naturalista. Es verdad que todavía los colores sí que mantienen cierta relación con la realidad, que ya o en romperá del todo, aunque muchas veces se tome sus propias licencias. Fijaros aquí también esta explosión de color que es el cuadro del sembrador. Muy bien. Otro cuadro famosísimo de Van Gogh sería la habitación de Arlés, la habitación donde él vivió durante este tiempo. Aquí podemos ver cómo se rompe esa idea de la representación naturalista. Las perspectivas, las paredes, todo no está representado con naturalidad. Juega mucho con mostrar la parte que él quiere mostrar del cuarto. Decía que quería transmitir descanso, pero realmente lo que nos muestra es precisamente la inestabilidad de esta habitación. Posiblemente responda a su carácter queriendo mostrar tranquilidad, lo que acaba es mostrando una sensación de cierto agobio, de cierta inconsistencia. Aquí podemos ver la obra ampliada. Fíjense cómo no hay esa búsqueda del naturalismo, cómo vemos esas pinceladas y cómo sobre todo juega con estos colores tan vivos, amarillos, azules, rojos. La convivencia, como ven, va a ser bastante complicada. Son dos personalidades muy fuertes que van a acabar teniendo un altercado, no del todo aclarado, poco antes de la Navidad de 1888, en que la cuestión es que Gauguin acaba, según dice la leyenda, cortándose el lóbulo de la oreja. El lóbulo, no la oreja entera. Aquí dice la leyenda que se la lleva también a una prostituta de la que estaba enamorada. No sabemos si ocurrió eso realmente, si fue una pelea entre ambos y acabó Gauguin cortándole la oreja. No podemos saberlo ni lo sabremos nunca. La cuestión es que Gauguin abandonará a Arles. Los ataques de locura del pintor van a ser periódicos. Posiblemente lo que ahora se le habría diagnosticado sería una manía persecutoria. Acaba internándose él voluntariamente en un hospital, un hospital mental, donde volverá en varias ocasiones. Se la hará alta, irá volviendo, y en una de esas habitaciones se le acaba organizando una especie de taller para que pudiera pintar en sus momentos de lucidez, porque se consideraba que eso podía ayudar en la terapia para su recuperación. El último de esos ataques de locura lo tendrá en mayo de 1888 y ya será definitivamente internado en el psiquiátrico. Se suicida en julio de 1890. Un suicidio que también deja muchas dudas. Y entre esos momentos de lucidez nos deja algunas obras tan maravillosas y con esas características de la pintura de Bangkok como La noche estrellada. Aquí vemos todo, esas pinceladas, esos colores tan vivos, ese juego llameante de las formas. La iglesia de Dusserlois, con ese torbellino de imágenes que nos vienen, cómo distorsiona la realidad sin ningún tipo de problema, porque no es eso lo que está buscando. O este cuadro, quizás premonitorio, pintado poco antes de morir, que son el campo de trigo con los cuervos. Esta obra maravillosa, donde las pinceladas son como llamaradas que van jugando, y aparece este cielo, un cielo azul, pero al mismo tiempo amanezador, como oscureciéndose, y estos cuervos anunciando la muerte. Muerte que llegará el 27 de julio de 1890, a parecer pegándose un tino en el pecho. Tuvo tiempo para volver a su casa en la ciudad, donde acabaron muriendo en brazos de su hermano Teo. El último dibujo, la última representación que tenemos de Van Gogh, la hizo el propio doctor Paul Gochet, el quien la atendería, y que a su vez era también un pintor aficionado. Bueno, con Van Gogh tenemos un cambio muy importante dentro del impresionismo. ¿Qué le falta al impresionismo? Demasiado científico, demasiado naturalista, Van Gogh necesita expresarse a través de la pintura. Será el precedente del impresionismo, aunque ya había habido algunos antecedentes de esa pintura llameante del greco, que en muchos casos nos recuerda a las pinceladas de Van Gogh, y también las pinturas negras de Picasso de Goya. El precedente de algunos pintores, de Udol es claro suyo, sería Much, con este cuadro del grito, donde vemos algunas de las características que podríamos ver en el propio Van Gogh, pero aquí es el propio personaje también el que expresa la emotividad y no sólo la pintura en sí misma. Es decir, la propia temática ya nos busca expresar ese sentimiento. Por lo tanto, de pintar lo que ven, que es el gran objetivo de los pintores impresionistas, captar con las normas de la óptica, captar la realidad tal y como es, pasamos a pintar lo que se siente, que es el objetivo de Van Gogh, pintar las verdades profundas de la realidad humana, más allá de la realidad óptica y objetiva que captara el ojo. Y esa es la gran diferencia, la gran aportación que hace Van Gogh, con las propias técnicas del impresionismo, dar un paso hacia una pintura muchísimo más expresiva. Algunos cuadros posteriores, como por ejemplo, algunos artistas posteriores, como Bacon, son claramente deudores también del arte de Van Gogh, y también movimientos que se salen de la pintura, como podría ser el cine, también en muchos casos, han bebido de las fuentes del expresionismo de Vincent Van Gogh. Bueno, pues hasta aquí nuestra lección de hoy, continuaremos en el próximo vídeo, hablando del otro gran renovador del impresionismo, que será Paul Goebbels.